Y sentimos el retraso, sé que están todos, estaban todos esperando, pero es que el doctor Delvis, claro, tiene mucho trabajo en el hospital insular y ha llegado con un pelín de retraso, no mucho, Delvis, pero lo importante es que estás aquí con nosotros y yo estoy feliz de tenerte en esta casa, en los estudios Antonio Huches de PSL Radio y poder hablar de muchas cosas en referencia al cáncer de pulmón. Además, Delvis en un día importante, mañana es el Día Mundial del Cáncer de Pulmón. Delvis, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación para estar aquí hoy con ustedes. Primero, soy yo el primero que pide disculpas por la demora, pero cuando se entra al hospital nunca sabemos cuándo vamos a salir. Así que, gracias a todos los que se han mantenido en sintonía, intentaré comentarles a ustedes la importancia, es que mañana es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Pulmón y tenemos el objetivo de visualizar esta enfermedad y sacarla de la oscuridad y que todo el mundo conozca cuál es la importancia y cuál es la situación que tenemos en nuestro país actualmente. Oye, Delvis, además, como decías, es importante hacer visible esta enfermedad. En el hospital te necesitan y mucho, pero es importante que también estés hoy aquí con nosotros para poder hablar sobre ella, porque yo imagino que una de las cosas más importantes es prevenirla y de eso nos gustaría hablar contigo. Pero antes, el doctor Delvis Rodríguez Abreu ha querido que esté el señor Antonio Uchi. Claro, como los estudios se llaman Antonio Uchi, ¿tú entras por aquí cuando quieres? Sí, claro, a eso soy el dueño. No, lo que pasa es que... Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Bueno, gracias a Dios y gracias a este hombre que tengo aquí frente a mí que me trata de maravilla, me trata de maravilla y que además me... Es que los médicos tienen algo especial. Los médicos son un poco... El médico te dice una palabra y sin mandarte... Por lo menos a mí me ocurre eso, Delvis. Con las experiencias que yo he tenido con distintas enfermedades, los médicos te dan... Te dicen una palabra, te dan un mensaje y parece que la medicina sobra. Yo me acuerdo de un médico, esta anécdota, y por eso te lo digo a ti también, porque me pasó el otro día contigo. Me ha pasado dos veces contigo. Yo recuerdo un médico que era mi médico de cabecera de toda la vida, que en paz descanse, que se pasaba media hora hablando conmigo porque le gustaba mucho la aeronáutica. Y entonces se ponía a hablar conmigo de aviones y cosas de esas. Y claro, yo hablo mucho también. Y yo soy un hablador nato. Entonces, ¿tú sabes lo que me pasaba? Que yo cuando me entraba la enfermera a hallarme, la enfermera de la consulta, yo le decía, pero si es que no me he recetado nada. Y él me decía, pero si tú no tienes nada. Si tú estás más sano que yo. Es verdad que una palabra puede hacer que te encuentres bien o que te vayas a casa peor de lo que viniste. Claro, y yo en los últimos 15 días he tenido dos encuentros contigo y en los dos me he ido a mi casa más feliz que Ricardito. En ese momento me dicen que estoy curado y yo estoy curado. Pues esa es la suerte que tenemos los médicos, ¿no? Y la medicina no solo son las pastillas o los medicamentos que ponemos, ¿no? Es muy importante. Y yo creo que esto lo sabe mucha gente. ¿Por tanto? Que cuando un médico da un consejo o da un mensaje, el enfermo sale medio curado. Pero Antonio, hoy quiero darte las gracias por que estés aquí. Y no, parece mentira. Porque ayudes a visualizar el cáncer de pulmón. Porque tiene mucho valor para tener un cáncer de pulmón, que sigue siendo una enfermedad muy seria. Y venir aquí a compartir con todos los que nos escuchan qué es esta enfermedad. Y que la persona puede estar tan bien como estás tú. Claro, perfecto. Que alguien te ve por la calle y estás tomando una pastilla y nadie puede decir que tienes un cáncer de pulmón con metástasis. Y eso es algo muy bueno. Y mírate aquí. Gracias por estar aquí hoy y por compartir este espacio. Aunque sea tu casa. Te debería dar las gracias porque me trajeras a mí. Te la doy yo a ti. No, me encanta porque si podemos ayudar a muchos fumadores en este caso y personas que llevan un hábito de vida que no es el correcto y les podemos ayudar a mejorar, la verdad es que no vamos a contar lo que yo he pasado, pero se pasa mal también. Bueno, pero hay que ser valiente para sacarlo, para decirlo. No todo el mundo lo logra. Delvis, hablamos un poquito de prevenir. ¿Se puede prevenir el cáncer de pulmón? Sí, mira, a mí me gustaría comenzar diciendo que el cáncer de pulmón está siempre entre los dos y tres tumores más frecuentes en cuanto a incidencia en el mundo. En el mundo se diagnostican un millón y medio de cáncer de pulmón. Para que tengas idea, en España el año pasado fueron 28.000 personas que se diagnosticaron de cáncer de pulmón. Pero el gran problema del cáncer de pulmón es la alta mortalidad. De hecho, 21.000 fallecieron de esta enfermedad y cada 20 minutos muere una persona en España debido al cáncer de pulmón. Sin embargo, si buscamos la cantidad de recursos que hay destinados para la investigación en cáncer de pulmón, el cáncer de pulmón es el sexto comparado con el resto de los tumores. Entonces, tenemos que luchar, hay que visualizar. Y otro gran mensaje que me gustaría dar hoy, antes de hablar de la prevención, cómo prevenir, es que hay un 30% de las personas que padecen esta enfermedad que viven en la oscuridad. ¿Por qué? Porque les da vergüenza, por eso te quiero dar las gracias, Antonio, les da vergüenza de decir que tienen un cáncer de pulmón. Y encima del sufrimiento que ya tienen por su enfermedad, sufren en la soledad de no decir que tienen cáncer de pulmón. Cáncer de mama, todos los ven con el lazo rosa, y me parece muy bien, una suerte. Pero el lazo blanco del cáncer de pulmón, pocas veces lo sacamos, o las personas lo saben. Pero Delvis quizás se puede pasar por etapas, ¿no? Al principio imagino que la persona pasa por una etapa de, bueno, por el shock, quizás incluso negación, no visualizar, no esconderse, pero de ahí hay que ir saliendo, ¿no? Yo ni siquiera sabía que existía un lazo blanco para el cáncer de pulmón. Por eso. Y soy un enfermo ya, un año, yo llevo un año en Delvis, desde noviembre del año pasado. Exactamente. Entonces, pero bueno, el mensaje es lo que quería decir, es el sexto en recursos para la investigación. Nosotros en el Hospital Insular investigamos mucho en cáncer de pulmón, y tenemos la suerte de ser un hospital de referencia a nivel mundial en cuanto a la investigación en cáncer de pulmón, pero ese no es el objetivo de que esté hoy aquí con ustedes. El objetivo es que, desgraciadamente, el 80% de las personas que atienden en el Hospital Insular ya llegan con metástasis de su enfermedad. Y debemos, y mi objetivo, además de investigar, es una labor social, que es lo que quiero hacer, para prevenir esta enfermedad. Y que las personas no tengan, no se enfermen de cáncer de pulmón. Y el 80% del cáncer de pulmón es debido al cigarro. Por lo tanto, mi mensaje es no fumar. Y lo digo muy claro, muy alto, no se debe fumar. Y esta es la principal causa del cáncer de pulmón. Parece increíble, Delvis, que a día de hoy todavía haya gente que fume, sabiendo lo malo, lo perjudicial que es para la salud. Y mucho, y mucho. En el 17%, ha habido un aumento del 17% de la incidencia de cáncer en España. Y sobre todo esto es debido a las mujeres que fuman. A todos, a los fumadores, pero sobre todo a las mujeres. Sin embargo, te voy a decir una cosa, porque me está, me estoy yo quedando un poco extrañado de lo que tú me dices. Mira, yo desde el primer día no he ocultado a nadie que tenga un cáncer de pulmón. Sin embargo, ha habido muchos amigos míos, pero muchos, muchos, porque yo tengo mucha gente, amigas y conocidas, que cuando me preguntaban ¿qué te ocurre? Y tal, le digo, bueno, chico, yo tengo un cáncer de pulmón. No, pero no lo digas, tú no digas eso, ¿qué estás diciendo? Tú di que estás con otra cosa, pero no digas esa, digo, pero vamos a una cosa, y que además lo tiene tener un cáncer de pulmón. Esto es como tener, pues, qué sé yo, pues, un problema en la próstata o un problema en la, en la, en cualquier parte del cuerpo. Yo tengo aquí un cáncer de pulmón. Me lo puedo, se me puede ir o no, me puedo morir antes o después, pero, pero lo tengo y lo tengo por mi culpa porque he fumado. Ya está. Bueno, por ahí me gusta decir también una frase que es que nadie es culpable de las enfermedades que tenemos. Todos somos responsables de nuestra salud, pero no somos culpables de las enfermedades que nos tocan. Pero sí hay una responsabilidad social que es verdad que tenemos que intentar trabajar sobre esto y el hábito tabáquico es uno de ellos. Somos responsables de seguir fumando o de fumar para enfermarnos, pero hay muchas enfermedades que nos tocan y no es culpa de nadie. No hay que sentirse culpable por estar enfermo. Es lo que quiero, a donde quiero llegar. No quiero que nadie se sienta culpable. Una vez que estás enfermo, estás enfermo y lo que tenemos es que buscar cuáles son los mejores tratamientos para vivir más y mejor. Pero sí somos responsables de nuestra salud y hay que trabajar socialmente para evitar llegar a enfermarnos. Para esto hay que dejar de fumar, hay que tener vida saludable, hay que hacer ejercicio y una dieta adecuada y evitar el alcohol. Y ya con esto estamos previniendo tres cuartas partes de todos los cánceres que hoy tenemos. Antonio. Bueno, tú ya conoces a mis hijas y no conoces a mi hijo, el pequeño, pero si conocieras a mi hijo y conociendo a mi hija y a mi mujer evidentemente sabrías que yo sí soy el culpable porque se han pasado media vida diciéndome papá no fumes, papá no fumes, papá no fumes. Pero me gustaría decirte que eres responsable. Y qué rabia da Delvis cuando le dices a alguien oye, y además aprovecho que mi técnico fuma y mucho y le digo Gilberto, deja de fumar, de algo hay que morir. Qué palabra más estúpida, ¿verdad? Tú también me lo dijiste alguna vez, Antonio. Tú no lo digas para que no se enfadez, pero qué estúpido el que dice de algo hay que morir. Pues tú me lo dijiste a mí varias veces. Yo también lo decía, pero es una estupidez. Hombre, todos en esta tierra vamos a tener una época sana y una época enferma, pero si demoramos más en que llegue la época de enfermedad, pues mejor. Y si sabemos que hay ciertos factores que nos van a hacer sí o sí que nos enfermemos a la larga, porque el cigarro no solo tiene que ver con el cáncer de pulmón, tiene que ver con muchas otras enfermedades. La enfermedad pulmonar crónica es totalmente, pero es que tiene que ver con el cáncer gástrico, de esófago, de cavidad oral, de vejiga, de riñón, linfoma, o sea, muchos de los tumores que tienen que ver con el cigarro y otras enfermedades que no son malignas, los infartos, enfermedades coronarias, vasculares. Vamos, que no hay que fumar, ese es el mensaje claro. Exactamente, ya no es solo, hay que evitar, por todo esto que produce. Doctor, ¿hay algunas síntomas para darnos cuenta de que algo no va bien y asociarlo a que podemos estar, están haciendo un tumor, un cáncer de pulmón en nuestro cuerpo? Exacto, lo primero, como hemos venido hablando, es prevenir y para prevenir lo tenemos a mano, es no fumar, dentro de otras cosas, pero no fumar. Pero una vez, también quiero decir que hay un 20% de las personas con cáncer de pulmón que nunca han fumado y esto es importante, y bueno, ¿y por qué? Bueno, casi siempre son mujeres no fumadoras con algunas alteraciones genéticas y mutaciones que hacen que más frecuente en ellas este tumor, pero la gran mayoría son fumadores, por lo tanto, la primera cosa es prevenir y para prevenir lo que tenemos a mano es evitar el cigarro, pero una vez que no puedes prevenir, pues lo importante sería hacer un diagnóstico precoz de esta enfermedad. En cáncer de mama, en cáncer de cuello uterino, en cáncer de colon, todos seguro han oído las campañas que tenemos de screening, con la mamografía, con la prueba citológica, sin embargo, ya hay dos estudios que en cáncer de pulmón han demostrado que probablemente hacer tomografía axial computarizada, el TAP, de baja dosis de radiaciones en aquellas poblaciones de riesgo como son los fumadores, disminuye el riesgo de mortalidad por cáncer de pulmón, ¿de acuerdo? Y entonces, esto no lo tenemos establecido, no porque no haya interés político en que se establezca, sino porque hasta el momento también no teníamos bien claro que era necesario hacerlo, porque se diagnostican otras patologías benignas que son la mayoría y que hacen que no nos permita que se gasten muchos recursos también en esto. Pero bueno, en aquellos pacientes que no puedas hacer un screening y que no puedas prevenir, hay que hacer un diagnóstico precoce y hay síntomas, catarros que no se curan en el tiempo adecuado de 7 a 10 días y tos mantenida en un fumador, mantenida en el tiempo, pérdida de peso, hay que ir al médico y hay que decir, mira, soy un fumador y llevo más de un mes con esta tos que no se me quite ese catarro, puede ser que no sea nada, que sea parte de una bronquitis pero puede ser un cáncer de pulmón y hay que ir al médico. Cuando ya hay un diagnóstico y es positivo, hay un cáncer de pulmón, supongo que hay unas pruebas y hay un protocolo, ¿no? a seguir. Sí, en el Hospital Insular también tenemos un grupo de trabajo que tenemos un comité de cáncer de pulmón, tenemos una consulta de diagnóstico rápido de cáncer de pulmón donde se intenta hacer todo en la menor brevedad posible, en el menor tiempo posible y hay especialistas o neumólogos, en ese grupo tenemos a los neumólogos, radiólogos, los patólogos, los médicos nuclear, los médicos de cuidado paliativo, los oncólogos, los cirujanos torácicos, somos un grupo que revisamos cada paciente que se sospeche de un cáncer de pulmón y se decide, es un grupo multidisciplinario, que decidimos cuál es el mejor tratamiento para esa persona y además intentamos que el diagnóstico sea cuanto antes. Delvis, además, no hay dos pacientes iguales, no hay dos tumores iguales, el tratamiento oncológico es personalizado, ¿verdad? para cada paciente, para cada caso, ¿no? Totalmente, es muy buena pregunta lo que me dice, ni aún en una misma persona el cáncer de pulmón es lo mismo, en cada persona es diferente. Sí, sí, yo he presumido de mi cáncer, he dicho que se llama Rose, no sé qué. Claro, y el cáncer de pulmón ha sido un ejemplo donde la investigación ha sido muy importante porque hemos ido dividiendo por grupos el cáncer de pulmón y ya podemos hablar de, antiguamente era de células pequeñas y células no pequeñas, el 15% es células pequeñas y el 85% es células no pequeñas y el células no pequeñas lo dividíamos en escamoso y no escamoso pero ahora lo podemos ir dividiendo el no escamoso en pequeños grupos en aquellos que tienen mutación en el gen que codifica el factor de crecimiento epidérmico que es el 15% del cáncer de pulmón que es el EFR positivo tenemos el ROS1 positivo en este caso que es del 1 al 3% ALK positivo un 4% BIRAS positivo un 3% un 1 en 3 y esto ¿cómo lo sabemos? para esto por eso si es importante aumentar los recursos para la investigación para que en el hospital insular a cada paciente podamos hacerle tratamiento personalizado y se puedan hacer estudios genéticos y una secuenciación de genes donde tengamos tratamiento que antiguamente no teníamos por ejemplo Antonio ahora tú estás con una pastilla tú no estás con quimioterapia y tenemos muchísimas opciones de pastillas que te van a hacer permitir vivir más y con mejor calidad de vida y esto no lo teníamos hace 5 años ¿cómo ha cambiado verdad de las cosas de Elvis mira 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 ahí enfrente yo ahora lo estaba mirando también mira frente no frente a ti frente a ti a ver muy bien ¿cómo han cambiado las cosas desde que desde que él por ejemplo desde que mi tío Pedro tuvo el cáncer de pulmón trataste a ese niño con 43 años un virtuoso de la música no era un músico normal era un músico digamos anormal porque era demasiado bueno sin embargo con 43 años y lo recuerdo perfectamente ahora esto es una sorpresa porque no me lo habían avisado antes me lo habían dicho no me acordaba pero no se imaginan lo que ha cambiado en los últimos 10 años la manera de tratar el cáncer de pulmón y lo feliz que nos hace y siempre se lo digo a mi paciente lo que hoy puedo decir cuando te preguntan y me voy a curar de esta enfermedad digo a lo que sabemos hoy puedo decir esto no se mañana lo que voy a decir porque por suerte la investigación nos ha permitido que lo que sabemos hoy en un mes ya no es el estándar de tratamiento doctor además en Canarias hemos sido pioneros en el tratamiento con de la inmunoterapia contra el cáncer son esas pastillas de las que hablaba no hemos sido pioneros en ensayos con pastillas tratamientos dirigidos pero la inmunoterapia es otro tema ah vale hemos tenido la suerte de participar en los estudios donde fuimos encontrando los grupitos de pacientes con determinadas mutaciones el GFR el ALK el ROS1 el BRAF y hemos tenido la suerte de participar en esos estudios que han permitido que nuestros pacientes accedan a estos fármacos con tratamientos dirigidos personalizados antes que el resto del mundo pero la otra gran avance el otro gran avance que hemos tenido en el tratamiento del cáncer del pulmón ha sido la inmunoterapia y que este año han visto que el premio Nobel de medicina ha sido para dos personalidades que han investigado en la inmunoterapia y ¿por qué? porque en los últimos años hemos aprendido gracias a la investigación cómo hacen las células tumorales para esconderse del sistema inmune y pasar desapercibida y es curioso porque hemos logrado quitar el freno que el cáncer las células tumorales nos ponen a nuestra defensa y normalmente con la quimio y con todas estas pastillas dirigidas nuestro objetivo es destruir las células tumorales pero con la inmunoterapia el objetivo es fortalecer nuestras células de defensa para que sea nuestro cuerpo que sean nuestros linfocitos quien ataquen al tumor y esto lo estamos logrando como bien dice hemos participado en los últimos cinco años en la mayoría de los estudios internacionales que han permitido el registro de fármacos como Pembrolizumab Nivolumab Atezolizumab en el manejo del cáncer de pulmón y hoy ya es una realidad ya parte por ejemplo un 30% del cáncer de pulmón que sobreexpresan esa antenita que le sirve de freno para esconderse del sistema inmune ese 30% ya no se trata con quimio de entrada se trata con inmunoterapia pero tenemos otro gran estudio que hemos combinado la quimio más la inmuno y vemos que en los pacientes que hacemos esto el riesgo de morir cae un 50% mira que alegría pero esto no lo teníamos hace dos años Antonio esto hay que decirlo así que yo conozco un compañero un amigo que no sé si me está escuchando ahora si no habría que avisarle que tiene también que tú lo estás tratando que es de aquí de tele de Barceguillo y que también tiene cáncer y está en un en un equipo de estos de inmunoterapia no él no se no tiene o sea tiene hablando yo con él le digo y tú dónde lo tienes y yo lo tengo en el pulmón derecho en la vena cava y tal pero no tiene nada que ver porque él está en un proceso que no tiene nada que ver ni lo que él toma ni lo que tomo yo por eso decíamos que cada paciente cada paciente y por eso yo te decía antes que yo descubrí porque me lo dijiste tú que mi cáncer se llamaba Rose Mary creo Rose One o Rose One por decirlo en inglés Rose One sí sí lo que me deja un poco así escamadillo es que dices tú que solamente hay un 3% de ya veíamos que eras un poquito rarito era raro ya veíamos que era raro la verdad que era que yo era raro yo tenía que ser un poco eso es bueno o es malo no sé si el problema es en Telde a lo mejor es esto la investigación sigue siendo pero espérate un momento Carol es que hablando de Telde a mí me han dicho que Telde es una de las ciudades de esta isla más importantes en cuanto a casos de fumadores empedernidos y de posibles enfermos de pulmón pues sí es verdad tengo la sensación pero no puedo hablar con valores estadísticos que en Telde se fuma mucho por lo tanto tenemos que volver a hacer el mensaje no fumar por favor estos micrófonos van a estar abiertos para ti cada vez que tengas algo que decir eso por supuesto eso tenlo claro que mis hijas te ponen la emisora a tu disposición lo que decíamos antes es que la investigación sigue siendo primordial para encontrar del Bijo Jala una cura eso es lo que todos queremos y eso es el objetivo hemos hecho una campaña en estos días por el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer que es mañana y el lema de esta campaña que lo hemos hecho con una empresa es investigar es más esperanza y es más vida y la esperanza nuestra es que algún día logremos curar esta enfermedad y aquellos pacientes que no logremos curar a menos que logremos que vivan más y mejor con la enfermedad y lograr cronificar el cáncer de pulmón lo que sí que podemos estar tranquilos el doctor Delvis Rodríguez es el responsable de la unidad de pulmón del hospital universitario de Insular de Gran Canaria que hay grandísimos profesionales estamos seguros ¿verdad? podemos estar tranquilos de que estamos en buenas manos yo quiero bueno ya quizás para terminar yo me gustaría decir que siempre soy la cara que aparece en la entrevista y lo que estamos hablando pero somos un grupo de trabajo jamás hubiéramos logrado en el hospital Insular todo lo que hemos hecho en investigación sino es con el equipo de investigación que me rodea todo el equipo de mis compañeros el resto de los oncólogos enfermeras coordinadoras que trabajan con nosotros auxiliares todo el personal humano que trabaja a mi alrededor y además muy motivado y con ganas de luchar contra esta enfermedad y que nunca es una sola persona tenemos un equipo formidable tenemos además el equipo de resto del comité de cáncer de pulmón del hospital Insular donde ya les digo hay patólogos hay neumólogos hay cirujanos torácicos de cuidados paliativos de medicina nuclear que son radiólogos que están todos en el día a día luchando para poder combatir esta enfermedad y eso que sabemos también que hay deficiencias hay carencias hay falta de personal verdad en todos los hospitales mucho esto es una realidad en el hospital Insular tenemos que ser más oncólogos pero a pesar de que necesitamos más personal esto nunca ha hecho que demos lo mejor de cada uno de nosotros por luchar contra esta enfermedad me gustaría decir una cosa como esta emisora tiene la la ventaja de tener una directora que me permite ciertas cosas fíjate te voy a contar una cosa a mí me contrataron para hacer un papelito creo que duraba no sé cuántos no sé cuántos segundos no llegó a 5 minutos en el que yo anunciaba a través de un medio de comunicación bueno ella también actuó en esa película te acuerdas cuando yo anunciaba que un grupo terrorista había fin ah sí pero eso fue un videoclip un videoclip eso no pero yo anunciaba yo era el que lo anunciaba era un videoclip y después salían un montón montón de 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 emisoras de televisión y tal igual y yo fui el que le tocó también en la misma película anunciar que ya habían cogido a los terroristas es decir y yo me estaba acordando ahora digo oye que bueno sería que el día que tú anuncies hemos logrado vencer al cáncer ese día este yo también ojalá pero esto será un tiempo que llegará poco a poco y todos vamos a ser testigos de esto seguro y vas a estar ahí seguro segurísimo doctor muchísimas gracias por habernos acompañado hay que como decía antes visibilizar esta enfermedad sobre todo ser conscientes de que tenemos que cuidarnos tenemos que alimentarnos bien dejar el tabaco buena energía verdad que es muy importante y sobre todo saber que desde que estamos nos sentimos que algo no va bien acudir al médico muchísimas gracias Rolino muchísimas gracias Antonio por esta oportunidad y que nos veamos muchos años juntos y podamos compartir de nuevo por supuesto y ahí tenemos una comida pendiente perfecto yo encantado oye nosotros hacemos una parada y yo regreso enseguida conmigo Gracias por ver el video. PCL Radio. Sintoniza la 87.6 FM. Telde. Talleres Castejón y Lucena Motor. Patrocina la programación de 7.7 PCL Radio. Gastrobar Pizzería de Lotti. Trabajamos con productos 100% naturales y elaboramos nuestros platos al momento. Desayunos, almuerzos, meriendas y cenas. Pizzas artesanales. Y como novedad podrás degustar en almuerzos y cenas deliciosas pastas frescas gracias a nuestro chef maestro italiano. Prueba, disfruta y seguro repetirás. Gastrobar Pizzería de Lotti. Encuéntranos en la avenida Mijail Gorbachov, número 10, en Carrizal. Haz tu pedido para recoger o a domicilio en el 928-789646. www.donvelotti.com y Facebook Velotti Carrizal. Restaurante Casa Enrique te lleva a saborear nuestra comida típica canaria, hecha con el mismo cariño y dedicación de nuestras abuelas. De lo mejor, lo superior. Porque cocinamos con los productos más frescos de nuestra tierra. Vive, disfruta, siente y saborea Mogán con nosotros. Restaurante Casa Enrique. De nuestra finca a nuestra mesa. Estamos en la calle San José 7, Mogán. Haz tu reserva en el 617-70-4966. Restaurante Casa Enrique. Síguenos en Facebook. ¿Tienes una idea innovadora relacionada con las tecnologías de la información? Desde la Escuela de Organización Industrial EOI y el Cabildo de Gran Canaria a través de la SPEC, te ofrecemos formación, mentores y un espacio donde trabajar. En cinco meses habrás pasado de una idea a una realidad. Programa gratuito cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Inscríbete hasta el 22 de octubre y participa. Toda la información en eoi.es, SPEC.org y en cwgrancanaria.eoi.es. ¡Ey, vaquero! Te espero en Looky Look para compartir una parrillada exquisita. O quizás prefieres un solomillo en su punto o unas riquísimas pizzas artesanas. Mmm, mejor decidimos con su amplia carta sentados en su acogedor restaurante en la calle Félix Rodríguez de la Fuente número 1, en Arnau, Telde. Recuerda que tienen menú de lunes a viernes a 7,50 euros. Looky Look. Pedidos a recoger y a domicilio. 928-6832-90. Estamos en Facebook y Twitter. Gracias a ti, seguimos día a día dando lo mejor de nosotros. Estación de servicio El Cubillo San Juan. Ofrecemos a nuestra clientela el mejor servicio con los mejores profesionales a pie de pista. Reposta tu vehículo con nosotros. En el minimarket podrás comprar prensa, regalos, paridulces, recién hechos y mucho más. Además, prueba suerte en nuestra administración de lotería. Estación de servicio El Cubillo San Juan. En nuestro restaurante disfrutarás de una amplia y variada carta y menú de lunes a jueves. Te esperamos en la estación de servicio El Cubillo San Juan, en Telde. Cariño, ya tengo listo el plan para este sábado. Cambiamos los neumáticos del coche, el aceite y luego a comprar los zapatos de los niños, te lo quería, almuerzo y después cine. Con Horecada Alicios podrás disfrutar más de tu tiempo libre. Nosotros nos encargamos de tu vehículo y tú de pasarlo bien con tu familia. Horecada, centro comercial Alicios, de lunes a sábado de 9 a 22 horas. Joyería Relojería de la Guardia. Reparación, fabricación y diseños propios de joyas en nuestro taller. Además reparamos todo tipo de relojes y si tienes oro que ya no usas, nosotros te lo compramos al mejor precio. Joyería Relojería de la Guardia. Calle Rivero Betancur 31 en Telde. Búscanos en Facebook o visita www.joyeriedelaguardia.com PLC Productos Lean Canarias. Venta directa de productos y material de limpieza para particulares y empresas. Tenemos lo que necesitas para la limpieza integral de tu hogar o negocio. Contacta con nosotros y conoce nuestros productos. PLC Productos Lean Canarias. Teléfono 675-464-680. Un lugar que habla de ti, de tus gustos, tus pasiones. Un lugar que habla de ti, de nosotros, de ellos. Un lugar que habla de ti, de sabores, de aromas. Un lugar que habla de ti, donde degustar jamón de bellota de primera calidad, un chuletón que despertará tus sentidos o un arroz caldoso con langosta que te hará soñar. Un lugar que habla de ti, de los vinos que te apasionan. Un lugar que habla de ti y que te endulzará el día con su gran variedad de postres. Porque este lugar habla de ti. Te esperamos en la calle Cervantes 1, esquina Plaza San Gregorio. Reserva tu mesa en el 828-014-646. Habla de ti en Telde. Haz que tus ventas aumenten con PSL Radio. Tenemos muchas y diferentes maneras para que tu negocio llegue a más personas. Haz crecer tus beneficios. Solicita más información sin compromiso en info.pslradio.es o llamando al 618-3085-61. Haz que tus ventas aumenten con PSL Radio. 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 ¡Wow! They make me some mistakes They're not too eager To give their love away Well, I have been fooling Too many times Now I'm determined I'm gonna get it right It's got to be Perfect It's got to be Warren, yeah Too many people To second best But I won't do anything less It's got to be Yeah Perfect It's got to be Yeah Perfect It's got to be Yeah Perfect Perfect Y ya nos vamos a despedir Ha sido un verdadero placer Tener a una eminencia De la medicina oncológica Aquí en los estudios Antonio H.P.C.L. Radio Al doctor Delvis Rodríguez Volveremos el lunes Si Dios quiere Yo le deseo que pasen Un buen fin de semana Gilberto Gracias por haber estado En el control técnico Hasta el lunes B.C.L. Radio Mirando al futuro Restaurante Casa Enrique Te lleva a saborear Nuestra comida típica canaria Hecha con el mismo cariño Y dedicación De nuestras abuelas De lo mejor Lo superior Porque cocinamos